Despierta que esto comienza, lo estoy haciendo con destreza Tengo el estilo perfecto y vengo atacando por sorpresa Controlo cada uno de los elementos en diferentes piezas Te falta talento, amigo, para el mares, te rompe cabezas Mi boca no para, dispara palabras duras como balas Vayas donde vayas, mi estilo no falla, no No sobran agallas, líricas de fuego estoy escupiendo y no hay salida Yo soy el spark de task, he regresado a la movida 100% real, rima afina y es que esto es mi vida Estamos retumbando aquí tu estéreo como una estampida Ya no hay otra salida cuando en el micro yo fluyo Los microchips del micro sabes que yo los destruyo Estoy haciendo ruido, estoy rifando en las esquinas Estoy reventando el estilo y retumbando en tus bocinas He regresado para quedarme domino y aquí en las tarimas Son estrategias verbales que no las imaginas Reventando el estilo por todos lados Reviento el estilo que traigo cabrones así como rifo en el barrio Reventando el estilo por todas partes Armamos un pinche desmadre cabrones unidos no hay quien se compare Reventando el estilo por todos lados Reviento el estilo que traigo cabrones así como rifo en el barrio Reventando el estilo por todas partes Armamos un pinche desmadre cabrones unidos no hay quien se compare Esto es talento de barrio, estamos sonando en tu radio 24 bits por estéreo pegando directo a tu cráneo Esculpiendo veneno aquí mi boca no para Son tácticas verbales que mi boca dispara Ya no sigo prototipos lo estoy haciendo a mi manera Estoy reventando el estilo y a tus sentidos esto los altera Que suene hip hop real, que suene rima verdadera En esta base que suena sabes que yo pongo las reglas Puedo hacerlo así mira un poco más lento Para que veas como me sobra el talento De esta manera es como lo hago Puedo hacerlo así mira un poco más rápido Un poco más rápido para que veas el estilo que traigo con vocabulario A diario por vecindario soy legendario siempre en el barrio Nuevamente presente yo regreso a la métrica Estoy reventando el estilo, estoy reventando toda la técnica Reventando el estilo por todos lados Reviento el estilo que traigo cabrones así como rifo en el barrio Reventando el estilo por todas partes Armamos un pinche desmadre cabrones unidos no hay quien se compare Reventando el estilo por todos lados Reviento el estilo que traigo cabrones así como rifo en el barrio Reventando el estilo por todas partes Armamos un pinche desmadre cabrones unidos no hay quien se compare Co-reventar el estilo en el barrio